de Facebook Watch, qué gusto me da estar con ustedes al igual que todos los lunes para informar de lo que está sucediendo al momento en WWE, ya que hay algunos rumores que personal de la empresa han sido informados de que WrestleMania 36 se pospondrá y que la nueva fecha propuesta es el domingo 7 de junio, esto en la misma ciudad, en Tampa, Florida. Se espera que en estos días WWE haga un anuncio ya oficial sobre esto. Al parecer la ciudad de Tampa dejó en manos de WWE este aviso, ya lo habíamos platicado, de hecho la semana pasada que el gobierno de la ciudad les dio un plazo de una semana y parece que esto ya se cumplió. Si los rumores son ciertos, esto significaría un cambio muy importante en el calendario de WWE, ya que al día de hoy se tiene anunciado Money in the Bank, esto para el domingo posterior, o sea el 14 de junio. Lo que no creo que cambie ya es lo que sucederá en la cartelera, ya de hecho hay bastantes luchas confirmadas, otras que aún no están confirmadas, es una cartelera de 14 combates, vamos a recordarla. Brock Lesnar contra Drew McIntyre, esto por el campeonato de WWE, Rhea Ripley contra Charlotte Flair por el campeonato de NXT, Becky Lynch contra Shaina Basler por el campeonato femenino de Raw, Goldberg y Roman por el título universal de WWE, John Cena contra The Finn, que es Bray Wyatt, AJ Styles contra Undertaker y bueno ya mucho se rumora también que la sorpresa de esa noche de WrestleMania será la incursión de Raw Buronkowski como la sorpresa principal, aunque ya anunciaron que hoy lunes en Raw hará su primera aparición, así que es imperdible lo que vaya a suceder hoy en Raw, ya que verán a este ex ala cerrada de los patriotas y además podría WWE dar una noticia. Nos vemos el próximo viernes aquí en este Facebook Watch y obviamente el sábado en WWE Saturday Night. Adiós.